...difíciles, tenemos una cantidad enorme de actividades, hoy es la noche de los museos. Yo desde que comencé en esta administración, abrí las puertas de la biblioteca, por sobre todo eso. Aquí la señora me decía que las bibliotecas significan conocimiento. Por supuesto que significa conocimiento. Ahora, hay una cosa, si nosotros no facilitamos el acceso a ese conocimiento, el acceso democrático a ese conocimiento, no sirve tenerlo aquí adentro guardado en los estantes. ¿Verdad? Entonces, yo que soy bibliotecóloga, es la primera vez que un licenciado en bibliotecología dirige la Biblioteca Nacional, creo que desde el primer año de facultad lo que me han enseñado es eso, que somos intermediadores entre el conocimiento y el deseo de las personas de acercarse a él. Entonces, lo que por sobre todas las cosas a mí me importaba era abrir las puertas de la biblioteca que estas actividades culturales se lleven adelante. Yo realmente les agradezco muchísimo porque siento que no hago otra cosa que cumplir con mi deber y llevar adelante mi tarea como directora de la biblioteca. Por otro lado, digo, el hecho de que siempre...